¿Está buscando cómo desparasitar y mejorar el rendimiento de su ganado de leche? TVGAN, la mejor vitrina ganadera, se ha unido con Becol para traerle el gran combo de leche. Desparasite su ganado, manteniéndolo en óptimas condiciones y produzca mejores ganancias en sus animales. Compre 2 garrafas de Fembendazole 25% por 2000 ml, 7 frascos de Complejo B por 500 ml para estimular el apetito y reactivar el metabolismo, 12 frascos de multivitamínicos por 500 ml y lleve completamente gratis una espectacular hamaca con lazo de 20 metros para su finca. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla. Esta promoción solo la encuentran TVGAN, tu vitrina ganadera. No la deje pasar, pregunte también por nuestro combo de leche mediano y nuestro combo de carne. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera.